hola qué tal mis bellas artesanas de listón bienvenidas a su canal si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te quedes a ver todo el vídeo y si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas hoy les traigo un hermoso par de moños con listón de 3.8 centímetros de ancho o fita número 9 y para nuestro moñito base voy a utilizar dos piezas de 3.8 x 20 centímetros de largo estas piezas son para nuestro moñito base para nuestro moñito principal dos piezas de 25 centímetros por 3.8 centímetros de ancho es para nuestro moñito principal también voy a utilizar dos piezas más de 3.8 en este caso es lentejuela fija por 9 centímetros de largo para nuestro moñito principal yo voy a estar agregando una base de vinil y esta base es opcional si no la tienes no pasa nada no es necesario esta es una pieza de 9 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho repito esto es opcional una pinza voy a utilizar de centro este felt y un poquito más de vinil para la parte de en medio recuerden que todos estos materiales los tenemos en bmm lucecita y red así nos encuentran en facebook por si necesitan material para realizar sus hermosos y bellos moños vamos a iniciar con nuestro moñito base y este es un moñito base súper súper fácil es el moñito más fácil de todo el mundo diría yo solo voy a colocar pegamento en los extremos en uno de los extremos de mis piezas de 20 centímetros yo estoy utilizando el b7000 pero tú puedes utilizar el pegamento de tu preferencia silicón frío también nos sirve voy a pegar ambos extremos de esta forma formando dos círculos iba a comentar que el silicón extra fuerte caliente ese sí de plano no porque ahí vamos a estar pasando puntadas así que tiene que ser un pegamento que sea el líquido o frío vamos a hacer este movimiento de arriba hacia abajo a dirección de la parte de en medio y de una vamos a dar cuatro puntadas de esta forma y me paso con mi siguiente pieza hago este movimiento de arriba hacia abajo a dirección de la parte de en medio o hace dirección de mi dedito gordo y voy a realizar cuatro puntadas más ahí está cuatro puntadas en total van a ser ocho puntadas las que va a estar llevando mi muñito base cuatro en este en esta parte y cuatro en esta otra jalamos y a la vez vamos acomodando los pliegues de nuestro muñito base voy a dar unas dos vueltecitas y una última puntada solamente voy a introducir mi aguja la saco por la parte de enfrente y voy a cortar y sellar y listo ya quedó nuestro muñito base pero aún vamos a darle cariño para que tome esa formita bien bien bonita o ese acabado más bonito vean súper fácil y muy sencillo pero muy bonito vamos a iniciar con nuestro muñito principal y voy a tomar mis piezas de 25 centímetros voy a doblar a la mitad y voy a marcar lo que sería la mitad aquí solamente voy a presionar mi listón con mis deditos y vean ahí ya quedó marcado la mitad voy a colocar un alfiler y ahora voy a tomar una de mis piezas de 9 centímetros en este caso estoy utilizando lentejuela fija pero tú puedes utilizar el listón de la textura de tu preferencia voy a colocar mitad con mitad y voy a volver a sujetar con el alfiler voy a realizar lo mismo con mi siguiente pieza marcamos y voy a colocar también la lentejuela fija si es necesario marcar con el encendedor pues marcamos con el encendedor y colocamos mitad con mitad y sujetamos y listo ya tenemos nuestras dos piezas listas para empezar a trabajar si gustas podrías colocarle un poquito de silicón para que no se mueva pero en realidad no es muy necesario en este modelito voy a trabajar con el lado derecho mi listón del lado derecho y voy a doblar de esta forma hacia dirección mía luego a dirección de la parte de en medio de esta manera y el sobrante hacia la parte de atrás sujetamos con una pinza y ahora el lado izquierdo doblo de la misma forma mi listón como hacia dirección de la parte de en medio y luego hacia dirección mía a nivel de el listón de la lentejuela fija hasta esa altura va a llegar nuestro listón volvemos a llevar a dirección de la parte de en medio donde está el alfiler y el sobrante lo llevamos hacia la parte de atrás muy muy fácil y sujetamos listo ya tenemos nuestra primera pieza de esta forma nos queda por la parte de atrás se ve algo así queda un espacio en la parte de en medio de esta manera ahora vamos a continuar con las puntadas y las puntadas son muy muy importantes para que nuestro modelito nos quede muy bonito la primera puntada va a estar sujetando esa esquinita de nuestro listón que quedó doblado aquí voy a sellar un poquito más vean estoy sujetando esa esquinita de mi listón vamos con la segunda puntada vamos con la tres vamos con la cuatro aquí fueron cuatro en el espacio de la parte de en medio vamos a realizar dos puntadas más en este espacio una y dos y cuatro puntadas más cuatro puntadas más en nuestro siguiente espacio aquí la última puntada la vamos a estar sujetando muy bien vean ese listón tiene que quedar sujeto ahí está y listo en total realizamos diez puntadas por la parte de atrás nos queda así cuatro en este lado dos en la parte de en medio vean y cuatro más en la última parte voy a contarlas para que vean una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez diez puntadas y ya podemos jalar nuestro hilo vamos jalando y a la vez vamos acomodando los pliegues de nuestra pieza para que se acomoden muy bien a la hora de estar pasando las puntadas recuerden que necesitamos que la parte de en medio quede muy parejita para que a la hora de unir ambas piezas los pliegues coincidan y tenga un mejor acabado nuestro muñito principal aquí ya terminé de pasar las puntadas y vean de esta forma nos queda nuestra primera pieza súper bonito este modelito ahí está ahora continuamos con la siguiente pieza y voy a estar realizando exactamente lo mismo que en mi primera pieza así que aquí lo voy a realizar en cámara rápida más bien puse en cámara rápida el paso a paso porque es exactamente lo mismo que realizamos al inicio y para no hacer muy largo el vídeo y voy a estar realizando también 10 puntadas igual que nuestra primera pieza recuerden que las puntadas son muy importantes y si en tu primera pieza realizaste 10 en la segunda tienen que ser exactamente 10 no pueden ser 8 ni pueden ser 9 tienen que ser 10 puntadas y mis bellas las invito a que si te gusta mi trabajo no te vayas sin dejarme tu pulgarcito arriba me ayudas un montón cada vez que me regalas el pulgar o que compartes mis vídeos me ayudas un montón para que este canal siga creciendo así que por favor no te olvides de dejarme esos corazoncitos ese pulgarcito arriba te lo voy a agradecer muchísimo aquí ya terminé de pasar las puntadas en mi segunda pieza y recuerden que le vamos a dar un poco de cariño para que quede bien bien bonita nuestra pieza bien acomodadita y listo de esta forma se ve ahora si vamos a unir ambas piezas con silicón extra fuerte podrías pasar puntadas pero yo voy a unirlas con silicón extra fuerte así que un poquito de silicón voy a colocar la pieza y le voy a dar chance de que seque vamos a darle unos minutitos o segundos para que quede bien bien pegaditas nuestras piezas y vean ya está ahora vamos a empalmar nuestro muñito voy a colocar un poquito más de extra fuerte blanco en este caso y voy a colocar mi molde de vinil recuerden que todos los materiales los tenemos en BMM lucecita y red tenemos silicón blanco y silicón amarillo los dos son muy muy fuertes y la verdad te facilitan mucho tu trabajo voy a colocar el muñito principal vean que bonito se está viendo el listón de la parte de en medio voy a iniciar por la parte de arriba y también voy a terminar por la parte de arriba pero se me está olvidando colocar la pinza así que todavía estoy a tiempo de colocar su pinza ahí está aquí ya terminé de pasar mi listón de la parte de en medio voy a cortar voy a sellar voy a colocar un poquito más de pegamento y vuelvo a sellar y esto también me ayuda para que se quede bien pegado mi listón la cinta de perdón vamos a pegar el listón de la pinza y prácticamente ya estaría terminado yo le voy a colocar el pedacito de vinil en la parte de en medio así que si no tienes un centro o vas iniciando en este mundo de los moños no necesitas un centro este modelito con sólo un pedacito de vinil se ve súper súper bonito también podemos realizar este modelo un poco más elegante con puro listón liso así como lo comparten nuestras compañeras brasileñas y la verdad se ve súper súper bonito con una piedra o igual con un pedacito de vinil pero en un tono o en colores lisos listón sólido y se ve súper bonito este modelito ahí está ya terminé de pasar el vinil para que ustedes vean que aún sin centro se ve bonito pero yo le voy a colocar su felti y regreso para mostrarles el resultado y mis bellas artesanas del listón de méxico y del mundo entero así quedó el resultado de nuestro hermoso par de moños me encantó bastante el resultado espero que ustedes también espero que se animen a realizarlos quedan súper súper bonitos podemos utilizar una resina podemos utilizar felti piedra o simplemente con un pedacito de vinil quedan súper súper bonitos en un solo tono o con la combinación de tu preferencia yo sé que el resultado aún así es súper bonito y bueno espero que te haya gustado mucho este tutorial espero que te sirva mucho recuerda que si te gusta mi trabajo no olvides regalarme ese pulgar cito arriba si no te has suscrito te invito a que te suscribas dale click al botoncito de la campanita para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo videito nos estamos viendo pronto en otro vídeo primeramente dios todo el video todo el video todo el video Gracias por ver el video.